Es un orgullo para todos los madrileños contar con un restaurante y con un creador como David. David, con su juventud, ha conseguido llegar a lo más alto del reconocimiento gastronómico a nivel mundial. Y eso, como digo a todos, nos tiene que llenar de orgullo. Para Madrid, el contar con restaurantes como Diverso y otros muchos que están dentro de la categoría de los mejores del mundo es fundamental. La gastronomía es hoy un elemento de dinamización económica fundamental, sobre todo para fijar también nuestra marca como Madrid. Y qué duda cabe que Madrid, que en estos momentos tiene 13 restaurantes con alguna estrella de Michelin, pues está a la cabeza de las grandes ciudades en donde la gastronomía es un gran referente. Y eso se lo debemos a gente como David. Y en ese sentido, todos tenemos que echar una mano para conseguir que la gastronomía y este tipo de restaurantes siga siendo uno de los atractivos de Madrid. Es el único restaurante que tenemos de tres estrellas Michelin. Es un reconocimiento totalmente ganado por el esfuerzo, el mérito y la calidad que tiene David y su equipo. Y desearle muchísimo éxito. ¡Gracias!